La tarde-noche de ayer se llevó a cabo la presentación de fin de curso de diversos talleres de danza del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, bajo la organización del coordinador de formadora artística Miguel Ángel Hernández. El evento tuvo lugar en la concha acústica del Foro al Aire Libre de la Colonia Jardines, donde cerca de 200 personas se dieron cita para presenciar las muestras de los diversos tipos de baile que se ofrecieron. Algunas de las presentaciones más aplaudidas fueron las de danzas polinesias, bajo la tutela de Mabel Robles, Belly Dance, por parte de la maestra Jessica Reguín, Jazz Infantil, a cargo de Marco Ruiz y Carla Alejo, así como el baile de salón, que corrió bajo la dirección del maestro Hipólito González. Durante el evento, decenas de familias disfrutaron apreciar el resultado de varios meses de trabajo por parte de los estudiantes, quienes manifestaron estar contentos con la realización de este tipo de eventos, donde pueden mostrar lo aprendido durante el curso. Cabe señalar que se seguirán realizando muestras artísticas de los diferentes talleres ofrecidos en la Casa de la Cultura. Informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.